Música Buscando mejorar la movilidad en la capital del Cesar, desde el 1 de noviembre inició en Valledupar el cambio del sentido de algunas vías en la ciudad. La carrera 15 quedó funcionando únicamente en sentido sur-norte, desde la calle 21 hasta la séptima C en el barrio Pontevedra, y la carrera 16 hace el contraflujo desde la séptima C hasta la calle 21. El proyecto se realizó gracias a un estudio desarrollado por la Universidad Nacional. La finalidad de todo esto es disminuir la accidentabilidad y mejorar los tiempos de viaje que se estaban presentando muchos conflictos en ciertas intersecciones de estas avenidas. Por otra parte, dentro de este mismo plan de movilidad se están realizando ciclorrutas en la carrera 9 y la calle 17, situación que ha caído mal en el entorno de comerciantes que tienen sus negocios en este tramo. Le toca a uno del parqueadero sacar la mercancía y traerla hasta acá porque no se puede ni parquear aquí ni del otro lado, entonces es un inconveniente. Por lo menos todas las personas de por aquí vienen carros a traerle mercancía y ya no se puede hacer eso, o sea, está uno prácticamente encerrado. Me parece una cosa mal hecha. Primero que tenían que informarle a los propietarios. Segundo, que no terminaron de poner eso y ya estaba reventado. Ahorita mismo eso es un enredo. Esto aquí es un despelote, no se sabe ni por dónde va nadie aquí. Mientras no quiten la ruta de parqueo esa que tienen ahí, el parquedero ese, no va a funcionar. Esto de la ciclorruta, esto de lo peor, oye. Lo peor que ha podido hacer el alcalde, se robó con broche de oro sus cuatro años de gobierno. Los trabajos para adecuar la ciclorruta de la carrera 9 y la calle 17 terminarán según el secretario de Tránsito Oscar Tonso Carras a finales del mes de noviembre. 1.250 millones de pesos se invertirán en estas adecuaciones. Más de mil millones de pesos invirtió la Secretaría de Tránsito Municipal de Valladolid en este proyecto, el cual no ha comenzado todavía a funcionar. Y ya algunos socalones que separan la zona vehicular con la zona peatonal lucen de esta manera. Negativo, compadre, porque esto es lo que hace hacer más trancón aquí en la novena. Esto hace más trancón. Muy poco espacio en la ciudad para hacer eso. Mire, la cantidad de carros que hay en la vía para hacer eso, o sea, me imagino que... ¿Positivo o negativo? No, negativo, hermano, negativo. La inconformidad de parte de los comerciantes y de los conductores es evidente. Sin embargo, Oscar Fons, secretario de Tránsito del municipio, les pidió comprensión ante este tema. Nosotros estamos tratando de hacer una ciudad más amable, sostenible en términos de movilidad y hay que hacer la primera piedra. Les pedimos comprensión para estos cambios. Verán que en un par de meses ya se van a ver las rutas más despejadas. El que tenga el comercio se va a ver beneficiado porque sus vitrinas van a estar expuestas en su totalidad. Las labores de este proyecto avanzan en un 60%. Las personas que no cumplan con las normas de tránsito requeridas en este plan de movilidad se le estarán imponiendo comparendos pedagógicos en este mes de noviembre. A partir del 1 de diciembre, fecha para la cual ya debería estar completa la obra, no podrán haber vehículos parqueados en la vía. Asimismo, los comerciantes informales que generalmente venden a un lado de la calle no podrán estar situados en este espacio, que servirá como ciclorruta. Asimismo, los comerciantes informales que generalmente venden a un lado de la calle no podrán estar situados en este espacio, que servirá como ciclorruta.